¿Qué es la muerte de un hijo o una hija? La experiencia más devastadora, la experiencia más brutal, que nunca pensé que iba a sentir. Una sensación de vacío absoluto. Un sentimiento de no querer ya vivir. Querer que todo termine, que no exista nada, que el mundo se destroce. Tiene una oquedad en el centro de mi ser, que no se cree que nadie, nadie lo pueda entender. Hasta que un día tuve la oportunidad de llegar a ese lugar en donde había seres iguales que yo. Fue cuando pude empezar a darme cuenta de que era importantísimo elaborar un duelo. Porque para mí pasaron tres años antes de poder llegar a un grupo como Renacer. Para aceptar y superar estas pérdidas y lograr tener fuerza para continuar viviendo, es necesario apoyarse en un profesional o de quien antes ha caminado por esta senda. Dice, déjate ayudar, necesitas ayuda. Ve a un grupo, fue ahí donde supe que había grupos para padres que hemos perdido hijos por fallecimiento. Me mandó una lista de cinco grupos. Y me llamó la atención Grupo Renacer. Hablé luego, 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 el 23 de octubre, fui a la primera, la primera vez que me acerqué al grupo. Cuando llegué y vi toda una mesa de padres, dije, wow, no estoy sola. No soy la única que ha sufrido esto. Quienes han perdido a un hijo o a una hija, solo pueden ser comprendidos a profundidad por quien ha pasado por lo mismo. De ahí que el compartir experiencias y ayudarse mutuamente en un grupo, los va convirtiendo en una misma familia. Para mí, mis compañeras son mis hermanas, mis compañeros son mis hermanos. A lo mejor con compañeras o compañeros hago clic, porque a lo mejor su hijo murió de la misma manera que el mío. Que son de mi familia, por supuesto. Yo no me canso de hablar de ellos con mi familia de sangre. Hablo de mi familia Renacer. Como un auténtico salvavidas, grupos como Renacer son una gran alternativa para salir a flote y redescubrir el sentido de la vida. El papá, los hermanos, hemos trabajado en esto, en la culpa. Ya no la quitamos. Ella me enseñó y yo le estoy enseñando a mi familia. Y estamos, pues ya, renaciendo. Para poder elaborar el duelo, pues yo como lo viví, para mí sí es necesario acercárselo. Sí, sí lo es. Porque tú sola no puedes. Y claro, el amor y el apoyo y la paciencia que tenga tu familia para contigo. Quien ha tenido la terrible experiencia de perder a un ser querido, debe saber que hay una mano extendida, lista para prestarle ayuda. El grupo Renacer, somos una confraternidad de padres y madres que buscamos ayudarnos mutuamente a recuperar nuestro equilibrio emocional y encontrar un sentido a la vida ante la dolorosa experiencia de la muerte de nuestros hijos e hijas. A pesar de esta pérdida irreparable, tenemos la firme convicción de dar un sí a la vida a pesar de nuestro dolor. El propósito fundamental de nuestro grupo es el de recuperar el sentido de la vida y lograr un crecimiento espiritual que nos permita ser mejores personas. Así también, ayudar a otros papás y mamás que aún no encuentran paz en su corazón a través de la comprensión, comunicación, respeto y amor que cada uno de nosotros podamos ofrecernos mutuamente. Nuestro propósito es de recobrar el sentido de la vida luego de la partida de nuestros hijos e hijas y lograr un crecimiento espiritual que nos permita ser mejores personas. Sí a la vida a pesar de todo. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez Sonia Domínguez Ramírez 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 Ramí